Fortalece tu cabello desde la raíz Soy el todopoderoso genio Thor Tus deseos van a cumplirse Quiero que la lava sea de verdad en 3D Así que piénsalos muy bien Y ten cuidado con lo que deseas Yo deseo entrar Y ahora los eliminaré a ustedes Los Padrinos Mágicos Hoy, 11 AM Hoy, 11 AM